¡Gracias! Mamá y papá me saben guiar Crezco feliz aunque también me enfado Pero es divertido soy Callu Callu, Callu, soy Callu ¡Soy yo! ¡Gilbert! ¡Me haces cosquillas! Callu no tenía muy claro si debía despertar o no a mamá y a papá ¡Gilbert! ¡Buenos días, Callu! ¿Te apetece volar esta mañana? Papá me hace volar como un pájaro ¡Oh no! No ha sonado el despertador Voy a llegar tarde al trabajo Callu, ¿por qué no bajas y das de comer a Gilbert? Yo despertaré a Rosie ¡Gilbert! ¡Espérame! ¡Oh, Gilbert! ¡Mira lo que has hecho! ¡Cayu! Mamá tiene que irse así que daos prisa, ¿vale? A Callu no le gustaba nada que todo el mundo tuviera tanta prisa esa mañana ¡Papá divertido! Termina desayuno, Callu Tenemos prisa Ya nos hemos terminado todo el desayuno ¡Genial! Ahora cepillaos los dientes ¡Rosy, espera! ¿Te apetece parecerte a mami? ¡Sí! ¡Pues haz esto! ¡Rosy, no te muevas! ¡Lista! ¡Rosy! Callu, ¿tú le has hecho esto a tu hermana? Sí, quería que Rosie estuviera tan guapa como tú Ya sabes que no debéis jugar con mi maquillaje Vamos, Rosie, mamá va a lavarte Corre, vístete Rosie, tú vas a llegar tarde a la guardería Hoy no me apetece ir a la guardería ¡Caillou! ¿Por qué tardará tanto? Ve arrancando el coche, cielo ¡Papá, me ha atascado! Callu, mamá te está esperando fuera Callu no llevaba nada bien todo aquel ajetreo por la mañana temprano Siempre con tanta prisa ¿Sabes qué? No quiero ir con mamá Quiero quedarme en casa contigo Yo también tengo que ir a trabajar Yo no quiero que vayas a trabajar, papi Espera aquí Ahora mismo vuelvo Papá le dijo a mamá que ella se fuera Que Callu y él irían paseando a la guardería ¡Sí! ¿Nos vamos a quedar en casa jugando? No, Callu Papá también tiene que ir a trabajar Pero antes terminaré de vestirte y te enseñaré una cosa ¿Qué es lo que me vas a enseñar, papá? Voy a enseñarte a un montón de personas que también tienen que ir a trabajar Como mamá y yo ¡Buenos días, Callu! ¿Tú estás trabajando? Pues claro que sí, estoy repartiendo el correo ¿Te gustaría ayudarme? ¿Puedo? Toma, coge esta carta y métela en el buzón del señor Hinkle ¿Lo ves, Callu? Los carteros trabajan todos los días ¿Por qué? Pues para que el señor Hinkle reciba su correo Y tu papá sus facturas Ana, mira ¡Cógelos, papá! ¡Rápido! ¡Vaya! ¿No os apetecería venir a trabajar con nosotros? ¿Podemos? Claro Pero cuando seas un poco más mayor Sí, tienes que hacerte un chico grande y fuerte Mantener la ciudad limpia es un trabajo muy duro Después de tanto trabajo ¿Qué te parece si cogemos fuerzas comiendo algo? ¡Vale! Pero primero tengo que hacer una paradita ¿Por qué tienes que trabajar, papá? Porque me gusta mi trabajo Y gano dinero Pero si el dinero te lo da la máquina Sí, así es Pero primero tengo que meterlo dentro Yo también tengo una magdalena ¿Y la tuya también es de chocolate, como la mía? No ¿Puedes encender las luces de arriba? Los agentes tendrán trabajo, Callu ¡Qué va! Estamos en el descanso ¿Quieres encenderlas tú mismo, Callu? ¡Sí! Comisaría, adelante Al habla el agente Callu 10-4 Bien, agente Callu Vamos a dejar que estos hombres sigan haciendo que se cumpla la ley Papá, cuando sea mayor quiero ser policía Y por supuesto que lo serás, Callu Pero primero tienes que ir a la guardería ¿Vale? Ahora papá se tiene que ir a trabajar Como toda esa gente que hemos visto esta mañana ¿De acuerdo? De acuerdo Aquí estás, Callu Ya pensaba que no ibas a venir Señorita Martin Ha estado en un coche de policía ¿Ah, sí? Qué divertido, ¿no? Le he enseñado a Callu cómo trabaja la gente También hemos visto un cartero y un basurero ¿Verdad, Callu? Pero el policía es el que tiene el trabajo más chulo de todos Pues yo creo que mi trabajo es el mejor del mundo Porque puedo jugar contigo A sus órdenes, agente Callu El cofre del tesoro Soy un pirata ¡Ay! ¿Y qué haces, Pirata Callu? Busca un tesoro Lo que el Pirata Callu no sabía Era que ese mismo día iba a encontrar un tesoro de verdad En el lugar más insospechado ¿Qué ganas tengo de que Callu sea mayor para enseñarle a jugar al rugby? Como yo te enseñé a ti ¡Oye! Vamos, Pirata Callu, es hora de volver a casa No quiero ir a casa Aún no he encontrado el tesoro Bueno, esté donde esté, sé que no se moverá de ahí ¡Mami, estamos en casa! Mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy limpiando ¿Puedo ayudarte? Claro, venga, mételo en la caja Vale Anda Lo siento, mi mamá no puede ponerse el teléfono, está ocupada Oh, mira que le dije a tu padre que tirase ese trasto ¿Qué cartonetis es? ¿Qué es un cartonetis? Un cartonetis es una persona que lo guarda todo ¿Y yo soy un cartonetis, mamá? Bueno, la verdad es que tienes un montón de juguetes en tu habitación con los que ya no juegas ¡Yo juego con todos mis juguetes! Callu, tengo que terminar de guardar estos libros Callu vio un baúl y estaba deseando saber qué era lo que había dentro Callu aún no lo sabía Pero había descubierto el tesoro que estaba buscando ¡Guau! Un baúl lleno de cosas que su padre había guardado ¿Qué tienes ahí? Sonríe, te estoy haciendo fotos ¡Clic! ¡Guau! ¿Qué has encontrado ahora? Un montonazo de cosas Déjamelo ver Yo llevé esto cuando tu padre me invitó a un baile muy especial No puedo creer que lo haya guardado Hola, ¿qué estáis haciendo? ¡Mira, papá! ¡Mi vieja armónica! Mira que eres cartonetis Mamá dice que yo también soy cartonetis ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es? No me lo puedo creer Mi balón de rugby de la universidad En cuanto lo limpia y lo hinche estará como nuevo ¿Quieres que te enseñe a jugar? ¡Sí! Todo lo que sabe de rugby se lo he enseñado yo ¿Preparado, Caillou? ¡Allá va! Receta para divertirse ¡Yo, primer! ¿Abuelito? ¡Abuelita! ¡Hola! No hay nadie, papá Déjame probar a mí Yo quiero llamar, papá Hola, chicos Hola, papá ¿Divertíos? Hoy papá tenía que hacer unos cuantos recaditos Y Caillou iba a quedarse con sus abuelos hasta que terminase ¡Adiós, papá! Abuelito Tengo un juguete nuevo Una peonza Da vueltas en el suelo y hace ruiditos y tiene luces ¿La has traído? Sí, está en mi bolsa ¡Oh, no! Caillou no podía creérselo Su papá se había llevado sus juguetes Caillou se disgustó un montón Quería enseñarle a su abuelito cómo daba vueltas la peonza Bueno, ya me enseñarás el juguete cuando vuelva tu papá Venga, vamos a ver qué está haciendo la abuela ¡Caillou! ¡Qué alegría verte! ¡Hola, abuelita! Bueno, os dejo a los dos Me voy a la tienda Vuelvo en menos que canta un gallo Hola Acabo de ver que Caillou se ha dejado la bolsa en el coche ¡Oh, muy bien! Gracias ¿Diga? ¿Qué tal? Vaya, qué sorpresa ¿Qué te pasa, Caillou? Si a ti te encanta la jardinería Papá se ha llevado mi peonza Gira y hace un montón de ruiditos Seguro que es un juguete muy chulo Pero si quieres podemos buscar otra cosa con la que podamos divertirnos aún más No, yo quiero jugar con mi peonza Pues qué pena, porque creo que he encontrado algo ¿Qué es esto? Es una patata Y te aseguro que podemos divertirnos tanto con esta patata como con cualquier juguete Me alegra que me llamaras Nos vemos pronto A ver, se supone que tenía que hacer algo ¿Pero qué era? Ah, pues claro Tenía que ir a la tienda El abuelo se olvidó de la bolsa de juguetes de Caillou Y Caillou también Porque se lo estaba empezando a pasar muy requete bien ¡Ja ja ja! ¡He encontrado otra! ¡Uh! ¡Ja ja ja ja! Caillou, ¿puedes darme la patata por favor? Quiero hacerlo yo Mejor corto yo la patata, pero tú puedes darme el papel ¿Pero qué es eso? ¡Una huella! Eso es exactamente lo que vamos a hacer con este trozo de patata Vamos a hacer dibujos Es un árbol Exacto, ¿tú qué has hecho? ¡Un huevo frito! Hola pareja, ¿os lo estáis pasando bien? Sí, has comprado huevos, he visto que no teníamos A ver, pan, leche, ¿hay algo más por aquí? No, no hay huevos Aquí hay un huevo, abuelo Anda, mira, si es un huevo Bueno, voy al súper a comprar los huevos que necesita tu abuelita Puedo ir contigo y me llevaré el dibujo para que no se nos olvide ¡Qué idea tan estupenda! Mira, abuelo, hay un dinosaurio en la caja ¿Crees que dentro habrá un dinosaurio de verdad? No, dentro solo hay cereales Sí, supongo que tienes razón Bien, veamos ¿Qué es lo que habíamos venido a comprar? Huevos Es verdad ¿Crees que podrías encontrar dónde están? ¡Por aquí! ¡Oye, espérame! Mira, abuelito, son patatas Patatas es lo que menos necesitamos ¿Estos, abuelo? Yo siempre suelo coger de esos ¡Eh! Tienes que tener mucho cuidadito con los huevos, Kaiju ¿Por qué? Porque se rompen muy fácilmente ¿Así? ¡Así! ¡Muy bien! Mira, abuelita He traído yo los huevos hasta casa todo el rato y no se han roto Kaiju ha aprendido que los huevos son muy frágiles Y le he enseñado el sitio donde estaban en el súper El dibujo de Kaiju nos ha venido muy bien Estoy haciendo sopa de verduras Mmm, y no es una sopa cualquiera La sopa de verduras de tu abuela es la mejor sopa de verduras del mundo Pero mira esto Parecen totalmente dos ojos ¡Ja, ja, ja! Y esto es la nariz ¡Ja, ja, ja! ¿Y esto un bigote? Anda, una cara ¿Puedo llevarme la nariz para la sopa? ¡Papá! Te has llevado mis juguetes Pero si le di la bolsa al abuelito Oh, vaya, Kaiju Se me olvidó por completo darte la bolsa Lo siento, pequeño Así que después de todo Tus juguetes siempre han estado aquí Pues nos lo hemos pasado igual de bien, ¿verdad? ¡Papá! He ido al súper con el abuelito Vaya, qué divertido Y mira, papá Tu bolsa, Kaiju ¿Quieres enseñarme tu juguete? No, quiero ir a casa y enseñarle a mamá mis dibujos ¿Patatas? ¡Ah, sí! Y también ha dibujado con patatas Las he cogido del jardín Y luego la abuelita las ha cortado por la mitad Y hemos hecho unos dibujos muy bonitos Y así fue como Kaiju descubrió Que había muchas más formas de divertirse Incluso sin juguetes Pintando la casa Yo te ayudo, Rosie ¿Necesitas ayuda con los espaguetis, Kaiju? Yo no soy tan pequeñajo como Rosie Puedo comérmelos yo solo ¿Puedo llamar a la abuelita? Pues claro Te marcaré el número No, ya marco yo Kaiju sabía que había una tecla especial en el teléfono En la que ponía abuelita No quería que su mamá le ayudase Hola, papá ¿Qué haces ahí arriba? Hola, Kaiju Estoy pintando el porche para que quede como nuevo ¿Puedo pintar contigo? La abuelita dice que se me da muy bien pintar Lo siento, Kaiju Pero esta pintura es diferente Pintar una casa supone mucho trabajo Pero yo quiero pintar, papá Cuando seas un poquito más mayor, ¿vale? A cambio, ¿por qué no vas a hacerle un dibujo a la abuelita? Kaiju estaba muy triste Quería ayudar a su papá Y demostrarle que podía hacer las cosas él solito ¡Mamá! Sin embargo, a veces Kaiju necesitaba ayuda ¡No llego! Aquí te lo dejo Vamos, Rosy Es la hora de la siesta A Kaiju le gustaba la pintura de dedos Pero seguía queriendo ayudar a su papá a pintar la casa Kaiju quería demostrarle a su papá Que podía pintar una casa Kaiju se sentía muy orgulloso Tenía muchas ganas de contarle a su papá Lo bien que le había quedado la casa de muñecas de Rosy Hola Kaiju, ¿qué tal va el dibujo de la abuelita? He pintado la casa de muñecas de Rosy Debe de ser un dibujo muy bonito Sujeta la brocha mientras termino y luego me lo enseñes ¿Qué es eso? Es un cartel para avisar a la gente de que está recién pintado A Kaiju no se le ocurrió lo de poner un cartel Pero le pareció una gran idea ¿Ese es el dibujo que le has hecho a la abuela? Es un cartel de recién pintado como el tuyo Papá empezó a preguntarse ¿Qué era lo que había pintado Kaiju? ¡Gilber! Kaiju pensó que ojalá hubiera sabido lo del cartel Antes de dejar a Gilbert solo con la casita ¡Oh no! ¡Qué desastre! Kaiju se sentía fatal Quería demostrarle a su papá que podía hacer un buen trabajo Lo siento papá Tus pinturas de dedo son para el papel No debes pintar con ellas en ninguna otra parte a menos que te lo digamos mamá o yo Es que yo quería ayudarte a pintar la casa Me temo que aún no estás preparado para eso Pero puedes ayudarme a limpiar esto ¿Cómo va el trabajo? ¡Muy bien! Con la ayuda de Kaiju, papá limpió todo aquel desastre Y volvió a pintar la casa de Rosie ¡Que no se te olvide poner el cartel! Kaiju juega al béisbol Eso sí que es un lanzamiento Sí, pero no llegará a la primera base ¿Papá? ¿Qué es una base? Las bases son los sitios a los que corre el bateador después de batear Tienen que llegar a todas las bases que pueda antes de que cojan la pelota Kaiju no entendió muy bien lo que le explicó su papá ¡Bien! ¡Ha conseguido un home run! ¡Al final de la novena! ¡Qué partidazo! ¡Yupi! Quiero jugar al béisbol, papá Mira, aquí hay unos guantes Gracias, Kaiju, pero un guante de béisbol es esto Este es el guante que el abuelo me regaló a mí cuando era pequeño Y ahora yo te lo regalo a ti ¡Guau! ¡Gracias, papá! Venga, voy a lanzarte una para que pruebes el guante ¡Uy! ¡Oh, no! Por eso mamá dice que no podemos jugar a la pelota dentro de casa, papá Tienes toda la razón, Kaiju Kaiju estaba listo para aprender a jugar al béisbol ¡Bien, Kaiju! Lo primero que hay que aprender en el béisbol es a coger la pelota ¡Vale! ¡Muy buena, hijo! Te toca, Kaiju ¡Ah! Lanzar y coger la pelota no era tan fácil como parecía No pasa nada La próxima vez intenta cogerla con las dos manos Es lo que se hace al principio ¿Alguien ha perdido esto? ¡Hola! Estoy aprendiendo a jugar al béisbol, señor Hinkle ¿Al béisbol? Ese es mi deporte favorito Cuando yo era pequeño era un gran jugador, ¿sabes? Toma, Kaiju, cógela Me parece que este guante está roto, papá Hace falta un poco de práctica para aprender a coger la pelota Venga, te enseñaré a manejar el guante ¡No! Kaiju pensó que todo el mundo sabía jugar al béisbol ¿Todos? Menos, ¿eh? ¿Sabes? Al principio yo tampoco sabía lanzar y coger la pelota muy bien ¡Ja! Y que lo digas Cuando tu padre estaba aprendiendo a jugar Rompió varias ventanas de la casa Pero en cuanto le cogió el tranquillo empezó a pasárselo en grande ¿En serio? Sí Toma, cógela ¡Odio el béisbol! ¿Qué te parece si descansamos un rato y vamos al parque, Kaiju? ¡Lánzamela, Kaiju! Vamos, inténtalo ¡Buen lanzamiento, Kaiju! Kaiju se alegraba de haber hecho un buen lanzamiento Se nota que esta mañana has estado practicando Nosotros venimos a practicar todos los días Si sigues practicando, puede que dentro de nada juegues con nosotros Papá, ¿vas a enseñarme cómo tengo que manejar el guante? Primero debes acostumbrarte a agarrar bien la pelota con el guante Hacé esto unas cuantas veces Sigue practicando y dentro de nada verás como no se te escapa ni una Coger la pelota no era nada fácil Pero Kaiju se lo estaba pasando bien Anda, devuélvemela, Gilbert ¡Cógela, Gilbert! ¡Perdona, papá! No pasa nada Toma, cógela ¡La he cogido, la he cogido! ¡Ya sé jugar al béisbol! Casi Aún te queda aprender a batear Nadie le había dicho que aún tenía que aprender más cosas Espera, Kaiju, te enseñaré algo Si coges el bate de esta forma, batearás mucho mejor Y si te pones así, aún mejor Y ahora debes concentrarte en la pelota Kaiju solo quería darle a la pelota ¿Cuándo puedo batear, papá? ¿Ya? ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Corre hacia la primera base, Kaiju! ¡Corre! ¡Hacia el otro lado! ¡Corre, Kaiju! ¡Hurra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me gusta mucho batear! ¿A mí también? ¡Batea tú primero, Sara! Kaiju no podía creerse lo lejos que Sara había enviado la pelota ¡Ay, yo no puedo hacer eso! Ni eso Aún no, pero lo harás algún día si sigues practicando Pero es que yo quiero jugar un partido Vale, pues vamos ¡Corre a la primera base, Kaiju! ¡Corre! ¡Es un home run! ¡Me gusta el béisbol, papá! A mí también, Kaiju ¡De tal palo, tal astilla! ¡Ja, ja, 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 ja! Kaiju y el ratoncito Pérez ¡Mamá! ¡Sara está ahí! ¡Uy! ¡Mira, Kaiju! ¡Mira lo alto que llego! ¡Oh! ¡Sara, mírame! ¿Me dejas la pala, Sara? ¿Sara? ¿Qué estás haciendo? Mira ¿Por qué se te mueve el diente así? Se me están cayendo los dientes de leche porque me estoy haciendo mayor Cuando se me caiga lo pondré debajo de la almohada Por la noche vendrá el ratoncito Pérez y me dejará un regalo Era la primera vez que Caillou oí hablar del ratoncito Pérez Es un ratoncito que viene mientras estás durmiendo Mira debajo de la almohada para ver si hay algún diente Y cuando encuentre a uno te deja regalos o dinero debajo de la almohada Caillou quería tener un diente para dejárselo al ratoncito Pérez debajo de la almohada Toma tu zumo, Rosie Cómete la merienda, Caillou Luego saldremos a jugar fuera hasta que mamá y papá vuelvan a casa Es como si se te hubiera caído un diente, Caillou ¿Ah, sí? A mí también me falta un diente Este de aquí no es de verdad Me lo quito todas las noches ¿Y lo pones debajo de la almohada para el ratoncito Pérez? Ja, ja, claro que no No quiero que el ratoncito Pérez se lleve este diente ¡Hola! Ya estamos en casa Mamá, papá Yo quiero que el ratoncito Pérez me traiga regalos igual que a Sara Vas a tener que esperar a que se te caiga un diente Para que el ratoncito Pérez venga a verte como a Sara ¿Y puedo poner el diente del abuelito debajo de mi almohada? Ja, ja, me temo que necesito mi diente Además el ratoncito Pérez se daría cuenta de que es mío Caillou se quedó chafado Tenía muchas ganas de que el ratoncito Pérez viniera a visitarle Pensó que moviéndose en los dientes a lo mejor alguno se soltaba ¡Eh! Hay uno que se mueve ¡Mamá, papá! Mira, se me mueve un diente No, a mí me parece que está bien, Caillou No se mueve nada Hola, Caillou Toma Me llevé tu pala a casa sin querer ¡Guau, Sara! Se te ha caído el diente Ajá Adiós Caillou estaba disgustado porque el ratoncito Pérez no iba a venir a verle A no ser que... ¡Anda! Esta piedra parece un diente de verdad Caillou deseaba que el ratoncito Pérez pensara que la piedra era un diente Y le dejase un regalo Buenas noches, Caillou ¿Te has lavado los dientes? El ratoncito Pérez va a venir esta noche Mmm... No creo que puedas engañar al ratoncito Pérez Pero vamos a dejarlo aquí por si acaso viene a verte mientras estás durmiendo Aunque lo más seguro es que no te deje ningún regalo, ¿de acuerdo? Vale Quiero crecer Quiero una galleta, mamá Caillou, esas galletas no son para el desayuno Vale Caillou pensó que le gustaría ser más alto para coger las galletas Porque ahora no podía alcanzar el tarro el solito ¡Vamos! Hay que prepararse para ir al parque ¡Mira! ¡Es André! Hacía mucho tiempo que Caillou no veía a su amigo André ¡Hola, Caillou! ¡Ven a jugar conmigo! Caillou quería hacer lo mismo que hacía André ¡Guau! Es nueva la otra bici se me quedó pequeña ¿Quieres probarla? Vale, si me la dejas Eres demasiado pequeño, Caillou Caillou pensó que le gustaría ser más alto para subirse a la bici de André ¡Hola, Caillou! ¿Te lo has pasado bien en el parque? Papá, yo quiero ser como André ¿Y eso? Él es más alto que yo y tiene una bici grande Caillou, es que André es un poco mayor que tú Además, tú también has crecido, ¿sabes? ¿Ah, sí? Vamos a comprobarlo Has crecido casi tres centímetros desde la última vez ¿Tres centímetros? ¿Cuántos son tres centímetros? Eso es crecer un montón, Caillou Caillou estaba contento porque había crecido ¡Ahora, Doshi! Te vamos a medir a ti también, Rosie ¡Oh, tú también has crecido! Mira, antes estabas aquí y ahora estás aquí Y este es Caillou ¡Ah! ¡Ganji! Caillou se sentía orgulloso de ser el hermano mayor de Rosie Si sigues creciendo así de rápido, dentro de nada serás tan alto como André Caillou tenía muchas ganas de ser tan alto como André ¿Cómo puedo crecer más deprisa? La única manera de crecer sano y fuerte es comiendo bien y durmiendo mucho Esa noche, Caillou cenó mucho más de lo normal ¿Más, Caillou? Antes no te gustaba el pastel de carne Quiero comer más para crecer mucho Y ahora el postre, Caillou Ahora puedes comerte la galleta que querías en el desayuno Estoy muy lleno ¡Venga, Caillou! ¡Vamos a bajar la cena fregando los platos! Volvemos a tener problemas con las tuberías Lo miraré por la mañana Caillou pensó que si se iba a dormir más pronto, crecería más deprisa Ya te has puesto el pijama, Caillou Pero si aún no es hora de irse a la cama Quiero dormir un montón Mira, Caillou, he encontrado una foto tuya de cuando eras pequeño Mira lo pequeñito que eras ¡Qué pequeño era! Pues claro, Caillou Ahora eres mayor Esa noche, Caillou soñó que era muy alto Llegaba a la barra más alta del parque Y también soñó que se subía en la bici de André ¡Caillou! ¡Caillou, despierta! Cuando Caillou se levantó, estaba muy contento Se sentía mucho más alto ¿Qué quieres hacer? Quiero verme ¿Verte qué? ¡Papá, papá! ¿Ya soy más alto? Para mí, que sigues midiendo lo mismo que ayer, Caillou Caillou estaba muy decepcionado Tenía la sensación de que nunca iba a ser tan alto como André No se crece de la noche a la mañana Aún te quedan muchos años para crecer ¿Qué estás haciendo? Arreglar el fregadero Vamos a ver si funciona ¡Oh, no! Vaya, me parece que habrá que llamar al fontanero Voy a tener que cambiar la junta por la que gotea ¿Puedo mirar, papá? Lo siento, Caillou, pero esto es cosa de mayores Caillou decidió ponerse a trabajar en el lavabo del baño Venga, Teddy, ayúdame a arreglar la junta que gotea Al final vas a tener que ayudarnos, Caillou Si no estás muy ocupado Vale Verás, el fontanero necesita que cortes el agua para poder trabajar Pero nosotros no cabemos ahí dentro Cuando el fontanero nos avise, tú cierras la llave, ¿vale? Vale ¡Ya! ¡Ya! Esto está muy oscuro, papá Estoy aquí, Caillou ¡Ya lo he hecho! Gracias, Caillou Me vendría bien un ayudante como tú de vez en cuando Caillou se sentía orgulloso de haber ayudado al fontanero ¡Ajá! ¡Te he visto, André! Has vuelto a ganar, Caillou Tu papá nunca te encuentra Como soy pequeño, me escondo en cualquier parte Caillou se queda levantado hasta tarde Caillou No olvides comprar flores, quiero que la casa esté bonita Flores, vale ¿Qué estás haciendo, mamá? Lo estoy preparando todo para la fiesta de esta noche Caillou ya no se acordaba de que mamá y papá iban a dar una fiesta ¿Vamos a jugar a juegos? No cielo, esta noche no ¿Por qué no? Porque es una fiesta para personas mayores Yo también quiero estar en la fiesta No puedes Caillou, no es para niños Además a esas horas tú ya estarás en la cama ¡Pero yo quiero estar! Caillou se puso muy triste porque los mayores iban a dar una fiesta En la que él no podía estar Creo que ya tenemos todo lo que hace falta para la fiesta, ¿no crees? Sí, papá Pero tengo la sensación de que nos falta algo importante ¿Qué podrá ser? Ya lo sé, mamá te ha pedido flores Eso es, ¿quieres elegir tú las flores, Caillou? ¿Qué tal estás? Sí A mamá le van a encantar Claro que sí La casa va a quedar muy bonita para esta noche ¿Quién va a venir, papá? Hemos invitado a unos cuantos amigos a cenar ¿Puedo invitar yo también a mis amigos? No, Caillou, esta noche no Además, esta fiesta no te divertiría Caillou no entendía por qué la fiesta de mamá y papá no iba a ser divertida Las fiestas siempre son divertidas Qué bien, nos habéis acordado de las flores Yo me he acordado de las flores Gracias, Caillou ¿Me ayudas a ponerlas en el jarrón? Caillou pensó que los invitados ya llegaban a la fiesta Hola, Caillou Pero era Julie, la canguro de Caillou ¿Es que tú vienes a la fiesta? No, he venido a ayudar a tu mamá Voy a daros de cenar a Rosie y a ti y a meteros en la cama Yo no quiero irme todavía a la cama Venga, Caillou, ponte el pijama, anda, por favor No quiero, Julie ¿Qué tal va todo por aquí? Caillou no quiere ponerse el pijama, quiere quedarse levantado y estar en la fiesta A Caillou no le gustó nada no poder estar en la fiesta Haremos una cosa, te pones el pijama y podrás venir a decirle buenas noches a todo el mundo ¿Vale? Vale, mamá Está todo buenísimo Está deliciosa La verdad es que esto es la cosa Caillou ha venido a deciros buenas noches Di buenas noches Buenas noches Creo que es hora de irse a la cama, Caillou Y ahora a dormir de un tirón, Caillou, ¿de acuerdo? Vale, Julie Caillou intentó dormirse Pero estaba tan nervioso pensando en lo que pasaba abajo Que no podía mantener los ojos cerrados Buenas noches Sí, pasadlo bien Caillou Caillou no veía bien la fiesta desde las escaleras Y quiso verlo todo un poco más de cerca Se supone que deberías estar en la cama Pero es que no puedo dormir, hay muchísimo ruido Los niños mayores pueden dormir aunque haya ruido ¿Por qué no vuelves a intentarlo? Vale, papá Buenas noches Buenas noches, Caillou Buenas noches, papá De repente Caillou se acordó de que se había dejado su dinosaurio abajo Caillou Caillou, ¿qué haces todavía despierto a estas horas? Es que me había dejado mi dinosaurio Mami ¿Vais a jugar algún juego en vuestra fiesta? ¿A qué juego deberíamos jugar? A pintaros las caras Sería muy divertido, ¿verdad? Venga, Caillou Ya deberías estar dormido Va en serio Vale, mamá Nos vemos por la mañana, cielo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Tienes carita de sueño, Caillou ¿Eso te pasa por quedarte despierto hasta tarde? Mira, ahora ya no tengo sueño, mamá ¿Hoy puedo quedarme despierto hasta tarde? No, cielo Hoy nos iremos a dormir todos bien temprano Las monedas de Caillou Qué raro Unas chaquetas que se rían Estoy escondido, mamá ¡Caillou! ¡Caillou! ¡Te he encantado! ¡Te he encantado! ¡Ahora ya no quiero seguir jugando! Caillou pensaba que era injusto que Rosie le encontrara No le he dicho dónde estabas escondido Solo he venido a buscar mi chaqueta Adivina quién estaba escondida bajo la mesa de la cocina Rosie sabe que es la hora de la siesta ¿A dónde vas, mamá? Voy al supermercado ¿Te gustaría venir conmigo? A Caillou le encantaba ir a comprar comida con su mamá Te voy a traer algo, Rosie Eres un niño muy bueno, Caillou Caillou recordó que tenía mucho dinero en su hucha del cerdito Caillou, Rosie acaba de dormirse Creía que te ibas a la tienda con mamá Y voy, pero mamá dice que necesitamos dinero Aquí estás ¿Listo para irnos? Mira, mamá, tengo dinero ¿Será mejor que lo metas en el bolsillo o lo perderás? ¡No, mamá, no! Caillou pensaba que ya era mayor para ir en el carrito del supermercado Prefería empujar su propio carrito y llenarlo Para, cariño, más despacio Tengo una lista de cosas que hay que comprar ¿Por qué no me ayudas a encontrar algunas? Vamos a empezar por la fruta A Caillou se le daba bien encontrar cosas en el supermercado Era como el juego del escondite Solo que había que encontrar comida Buen trabajo, Caillou Has encontrado las manzanas Las pondré en una bolsa ¡Quiero hacerlo yo! Espera, te enseñaré a hacerlo A Caillou le gustó mucho la cara de la niña Que estaba pintada con estrellitas y remolinos Él también quería que le pintaran la suya A ti también pueden pintarte Hay una señora que pinta las caras Está ahí, será mejor que se lo preguntes a tu mamá Porque cuesta dinero ¡Mamá, mamá! ¿Puedo pintarme yo también la cara? Tengo dinero, mira ¿Puedo, por favor? Caillou estaba encantado de que le pintaran la cara Y estaba orgulloso de pagarlo con su propio dinero Aquí está su cambio Que pase un buen día Esto se lo voy a dar a Rosie Prepárate Porque allá voy Caillou y Rosie jugaban A un nuevo juego del escondite Pero esta vez Rosie era muy fácil de encontrar ¿Adivináis por qué? Caillou tira la leche ¡Cereales, papá! Buenos días, dormilón O debería decir dormilones A Caillou le pareció gracioso que todos estuvieran bostezando Era contagioso El restaurante de papá está abierto para el desayuno Y aceptamos pedidos especiales en esta bonita mañana Así que, ¿qué quieres tomar, jovencito? ¡Cereales, por favor! ¡Yo, yo, yo! Y para la preciosa dama ¿Puedo sugerir huevos revueltos? ¡Qué tonto eres, papá! ¿Este pequeñajo podría sacarme la leche de la nevera, s'il vous plaît? Yo quiero echarla ¡Oh, no! ¡Ahí va! El único feliz con el accidente de Caillou era Gilibe ¿Leche? Lo siento, Rosie, pero no queda leche para tus cereales No importa, Rosie Te haremos unos huevos ¿Qué te parecen unas tostadas con miel? Pero Rosie quería un tazón de cereales Caillou se sintió mal Él no quiso tirar la leche Entonces recordó dónde podía conseguir más leche ¿Podemos ir a por más leche a la tienda? Es una gran idea, Caillou Vamos a vestirnos De paso podéis comprar pan Mientras le daré a Rosie otra cosa para comer Comer es muy deprisa ¡Mamá, mira! Caillou pensó que el dibujo estaba más bonito Siendo un sol feliz ¡Gracias! ¡Mamá, mira! ¡Mamá, mira! ¡Mamá, mira! Podrían jugarlo hasta llegar a casa ¡Mamá, mira! ¿Qué? Rosie es mi hermanita pequeña y la quiero mucho Jugamos juntos a muchos juegos Y nos divertimos Y nos divertimos un montón Yo le enseño cosas que me gustan Y algunas veces ayudo a cuidar de ella Porque yo soy su hermano mayor Jugando al béisbol Jugando al béisbol Hoy vamos a ir a ver el partido de béisbol de papá Mamá, papá, estoy listo Vale, vale, estamos listos ¡Rosilita también! ¿Tienes un tigre en la camiseta? Pues claro, porque mi equipo se llama Los Tigres ¡Adelante equipo! Caillou estaba muy emocionado Por ir a ver a su papá jugar al béisbol ¿Vas a animar mucho a papá, Caillou? ¡Sí! ¡Mirad! ¡Papá es el bateador! ¡Le ha dado! ¡Papá le ha dado! ¡Sí! Caillou se estaba aburriendo viendo el partido Caillou, ahora papá está sentado en el banco ¿Por qué no vas a verle? ¿Puedo darle yo a la pelota, papá? Este bate pesa demasiado para ti Después del partido usaremos tu bate, ¿vale? Bueno, vale, papá Caillou estaba muy contento de formar parte del equipo de papá ¿Puedo tener yo también una camiseta de tigre? ¡Eh! Tengo justo lo que necesitas, Caillou Puedes coserte esto en tu camiseta Aquel tigre hizo a Caillou sentirse muy especial ¡Oh! ¡Qué sed tengo! ¿Tú también quieres agua? ¡Papá, sí! A Caillou le encantó ver a su papá haciendo una carrera ¡Sí! Creía que no lo iba a conseguir Gracias, Caillou Eres un aguador genial ¿Qué es un aguador? La persona que se encarga de dar agua a los jugadores sedientos ¡Oh! ¡Vamos ganando, Caillou! He sido el aguador Y mira, mamá ¡Qué tigre tan bonito! ¿Podemos jugar al béisbol ahora, papá? Por supuesto que sí ¡Sí! ¡Caillou! ¡He ganado! Caillou estaba muy orgulloso De haber hecho una carrera para los tigres ¿A dónde se ha ido la pelota? ¡Guau! 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 Rosy también pertenece al equipo de los tigres ¡Tú! ¡Guau! 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 ¡Suscríbete! 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 Chau!